Muy bueno a todos y bienvenidos a mi canal chicos Bienvenidisimos Hoy estamos en un nuevo video muy muy chulo y muy divertido Porque me va a encantar muchisimo Hoy estamos con un invitado especial que esta por aqui Y es nada mas y nada menos que Mister Peke Que tal como estas? Hoy tenemos aqui a un invitado especial Que va a reaccionar a mi perrito Todavia no lo he sacado y vamos a ver que tal Como te portas tu con los perritos Osea que tal? Me ha dicho que era un chihuahua Es un chihuahua si es un chihuahua Es asi pequeñito y tal Osea estoy acostumbrado a vivir con perro Osea que es un chihuahua lo puedo poner aqui La verdad es que me va a gustar la reaccion de Thor y la tuya Osea quiero ver Y a mejor sale corriendo el perro Como es el enfado a ver Y a mejor el perro sale corriendo Vale tambien estoy por aqui con Camilo Que tal Camilo como estas? Que te paso en el brazo? Me corte nada que no Un detalle nuevo que me he hecho y Que te paso en la piscina Vale pues se vera tu instagram no? Que lo tienes por ahi También estoy por aqui con Figs Que tal Figs como estas? Se ve tambien tu instagram por aqui Y tambien el de mister pegue que no lo he dicho Ahi esta tu instagram y tambien por cierto el mio Bien chicos pues hoy vamos a reaccionar con Thor Vamos a sacar a Thor y vamos a ver que tal como se porta con mister pegue Es una personita que todavia no lo ha visto Thor A ver que tal Asi que lo voy a sacar ya tal cual Pero no sin antes como siempre quiero deciros Que si queres mas videos de esto si queres mas videos con mister pegue que esta por aqui Que tienen que hacer? Suscribirse muy importante Se tienen que suscribir aqui abajo Un gran like muy 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 importante Que como el perro en cuanto me vea Que me voy a poner asi Ostras pues cuidado porque te va a saltar eh Te va a saltar Yo creo que el perro va a coger la va a ver y se va a dar la vuelta Pues si pues si a lo mejor se asuste y todo contigo Se asusta un poco entonces yo creo que a este video hay que darle minimo 100.000 likes 100.000 likes te estas pa... no se eh Cérdate un poquito mas suelo un poquito mas A Thor le encanta eh 120.000 Un poquito mas suelo un poquito mas sin miedo 150.000 150.000 yo creo que si llegamos a mas de 150.000 Volveremos a grabar mas cositas con Thor Con mister pegue con Camilo con Figs Vamos a hacer cosas muy muy chulas y muy divertidas Así que chicos reventad el boton de like Y suscribiros muy importante os tenes que suscribir Asi que sin mas vamos a sacar a Thor Vamos a ver la reaccion de Thor Que la verdad es que puede ser muy divertido Vamos a enseñarle algunos trucos Para que lo vea mister pegue Para que vea como esta entrenado Thor Porque la verdad esta bastante bien entrenado Y es un perrito muy muy educado Muy bueno que a simple vista Aparentemente da un poco de miedo Me ha dicho que era chihuahua no creo que me de miedo no se yo Bueno lo voy a sacar y lo vas a ver vale 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 Let go Ojo ojo eh Ojo Ahí va hay un chihuahua Ojo yo voy a dejar alguna mas clasic Ojo Pero chico pero esto esto Vamos espera espera Pero esto no era un chihuahua No Quieto quieto Vamos a ver Este hombre, este hombre que le da de comer al perro Yo creo que le da protina como la mia Va a estar asi A ver Thor righty Te quiere saludar eh ¿Quieres saludar? ¡Oh! ¡Cabezazo! ¡Es muy, muy loco! ¡Es burro, eh! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Tranquilo, Tor! ¡Quieto, quieto! Te quedé bien todo el rato, eh, Mr. Peque El niño se vuelve muy loco, pero ya luego... hace caso, ¿vale? A ver, quieto, tranquilo No, 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 ven aquí Quieto, siéntate Blade, Blade Tranquilo, quieto Muy bien, te voy a soltar, ¿vale? Ahora Corre, corre, suelta Muy bien Ahora, espera, espera Ahora está nervioso, pero le voy a enseñar un par de trucos a ver si hace caso, ¿vale? Eh, tranqui, tranqui Tor, ven aquí, mira, toma, quieto, quieto Blade Túmate, quieto Vale Quieto Muy bien, ven aquí Siéntate Siéntate Ra Eso es Sit Blade Blade Muy bien, toma Eso es Quieto, quieto Baja, baja Baja Cuando vea alguien se pone muy, muy nervioso Nervioso, ¿no? Pero es al principio, nada más Quieto, 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 quieto A ver Quieto Siéntate Sienta Blade No, no Vale, vamos a beber agua Vale, le voy a enseñar una cosa, ¿vale? Pero no quiero que te asustes, ¿vale? Que tengo para entrenar con Tor y demás Y te lo voy a dar, pero no quiero que te asustes, ¿vale? Me lo ha dicho a mí, ten cuidado Ahora vuelve Ten cuidado, ¿eh? La cara La voy a comer, yo no sé que la voy a comer al perro, pero vamos Lo vamos La última vez que lo vi era así Era así Muy bien, eso es Muy bien Aus 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 Sit Blade Muy bien No Sit Blade Si te lo doy, ¿te dará miedo? No, miedo no Pues, suele morder el codo, ¿vale? Para que lo sepas Venga, toma Tac 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 Muy bien Aus Aus Sit Blade Colócatelo Vale, te trompenme Vamos a pillar la miniatura aquí ya, ¿vale? Así, justo así Y yo agarrándolo, ¿ok? Vale, se pone muy nervioso y tal, pero voy a intentar a ver si me hace caso Espero que no pierdas un brazo, ¿vale? Si pierdas un brazo no pasa nada, ¿no? Bueno, te compro uno por Amazon y ya está en Amazon, ¿vale? Slay Tac ¡Eso es! Muy bien Muy bien ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mister Hecke contra Thor! ¿Quién me lo da? Thor, out 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 Vale, izquierdo, out 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 ¡Oh! Vale Segunda ronda ¿Y esto Thor? Está mirando... Me huele el codo Me huele el codo Te huele el codo ni el hombro, tío ¡Ja, ja, ja, ja! Todo ya no lo tengo, a mí no me miede ¡Vámonos, venga! ¡Tac! ¡Hop! ¡Vámonos, venga! ¡Ojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está como por el vuelo! ¡Ja, ja, ja! Es que va, la va a pelear, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Sí, mira! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Muy bien Thor! ¡Muy bien! muy bien ven aquí es que le pueden más las ganas de morder que otra cosa a ver ven aquí ven aquí muy bien muy bien al principio Thor está muy loco te sube, te salta y demás pero luego ya pues va a su boca le va bajando los humos y se tranquiliza así que no le da miedo no, la verdad que no tiene un perrito como el mío entonces es normal es normal que no le de miedo me da más miedo los yorksais y los chihuahuas son más peligrosos y le voy a hacer pipí peace moment momento peace mira que cara le dice mira que feliz vale, lo voy a llevar por adentro y te voy a enseñar a la hembra esa sí que está loca esa te saluda esa te saluda pero te salta encima ya directamente así que si éste te salta ahora vas a ver la hembra vente Thor vamos, vente ahí viene ojo ahí viene ahí viene la golpea no, no tira, corre corre, corre sí, estás más más fibra es más nerviosa primero va a hacer sus necesidades y luego ya nos atiende a nosotros ella no hace caso, no quiere mimo, no quiere nada, simplemente quiere pelota vale, o sea no va a hacer caso a nada más que la pelota ojo, ojo dámela ven dámela 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 la fuerza ahí ahí está pero no me muero eh espérate, espérate un poquito pip, pip, pip corre, tranquila tranquila, tranquila no vale eso con lengua eh busca, busca adiós ah, lo han hackeado espérate, espérate ah, espera te voy a enseñar un arma que tenemos que es para lanzar pelotas que ya la enseñe en mi canal ojo toma no, comprel al��ico, con Kira ahora holda ojo no la coge, ya verás, la coge ay 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 oh, será esto esta ye lo para más al fondo tío esta no la van a lanzar ojala se que benefiting jajaja 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 Tenemos más pelotas, tenemos más de 100 pelotas de estas, pero que poco a poco se van deshaciendo Así que, gira Ven aquí, ven Me da más confianza la perra, que el perro Sí, está muy loca, lo único que quiere es pelotas Y además si le tiras una pelota solo quiere, solo quiere Pues yo creía que te iba a dar miedo porque a la gente que le suele enseñar los perritos le suele dar miedo Bastante miedo, pero si tienes un perrito más o menos como el mío es normal Es que yo con los perros me llamo bien, entonces a veces me siento perro, pues nos comprendemos Mira, a ver de por el cámara, mira, mira, tírale, tírale Pues bueno chicos, vamos a dejar el vídeo hasta aquí, espero que te haya encantado muchísimo Aproximadamente volveremos con muchos más videitos con Mr. Peque, con Camilo, con Fy Vamos a grabar muchos vídeos, cosas muy chulas y muy divertidas Así que Mr. Peque, ha sido un placer tenerte aquí en el canal una vez más Volveremos con mucho más y por favor Nos vemos pronto, eh Nos vemos pronto, nos vemos pronto, eh Está loquísimo como nosotros, así que volveremos con muchos más vídeos muy chulos y muy divertidos Tenéis todos los canales justamente abajo en la descripción Que podéis pasaros y suscribiros que vamos a grabar vídeos muy muy chulos y muy divertidos Así que sin más, espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.